Hola, soy Eluz Ferasa, yo pertenezco a Yes He is, hacemos videos online y tenemos ahorita la campaña de Hashtag Ve a Todas Partes. Y me acaban de mostrar esta herramienta que se llama Cronos y me encanta. Me parece una herramienta muy útil para todos, para la iglesia, para la gente que quiere dar un estudio bíblico, para las personas que quieren tener un estudio bíblico en su casa y simplemente para informarnos también más acerca de la Biblia. Es una manera muy linda de ver la historia completa de la Biblia o la Biblia en pocos segundos. Tiene todo lo que necesitamos saber, las relaciones, cuánto tiempo duraron las cosas y todo. Se las recomiendo.